Oferta de casi 20 en excelente estado, sobre 356 metros cuadrados de terreno, de dos plantas. En cada nivel, un departamento independiente, sobre la calle Reverendo Luis Sinal, Casi Dormini, frente a Módulo Policial, por la zona Canchas Deportivas, Colegios, Centros Médicos, Farmacias y Áreas Verdes. Entre sus ambientes, el primer departamento cuenta con tres dormitorios independientes. El segundo departamento cuenta con una suite y cuatro dormitorios, además de dependencias. La casa cuenta con dos patios, garaje fechado para dos vehículos. El precio es ofertable. 180 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.